El cuidado del entorno natural ya no es una acción de buena voluntad o una responsabilidad social, es una necesidad de vida. Nos encontramos en el Parque de Educación Ambiental, Ranchito Viejo. Vamos a conocerlo. Conscientes de los problemas ambientales que aquejan al mundo y de la importancia que tiene la participación de la sociedad en la conservación del entorno, Ranchito Viejo Parque Ecológico se encuentra constituido por personas que están convencidas de que el mejor y mayor impacto que podemos tener en la sociedad es a través de la educación. Ranchito Viejo es un espacio donde se organizan actividades encaminadas a la comprensión de la problemática en la conservación del medio ambiente y a la identificación de alternativas de solución de acuerdo a nuestro grupo de población. En estos momentos nos encontramos con un buen amigo, pero sobre todo una persona que se dedica a reforestar y a cuidar nuestro medio ambiente. Él es Soti. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene Ranchito Viejo de servicio? Pues mira, Ranchito Viejo lleva 31 años sirviendo. Primero inició en el año 84 por el principal fundador, fue el licenciado y profesor de la universidad, Saúl López López. Más que nada se empezó esto como un proyecto familiar, en donde poco a poco se fue, digamos, trayendo diferentes especies para demostrarle más que nada a la gente de que todo lo que se siembra se da. La educación ambiental es un proceso formativo para elevar la comprensión y modificar las actitudes y comportamientos de las personas, tanto en sus relaciones sociales y culturales, como en su entorno físico y natural, en aras de contribuir a una sociedad más sustentable con principios de justicia y equidad social. Nos encontramos en este momento con Joel, otra de las personas que apoyan la causa de Ranchito Viejo. Cuéntanos, ¿en qué área estamos? Ahorita estamos en el área de huertos, este es el huerto de los mangos y en esta área hay muchos, hay varias variedades de mangos, cosechamos mangos manila, petacón, panameño, criollo y la idea es pues venderlos en un momento y que también sirvan para el autoconsumo de la gente que vive aquí en el parque. Nos encontramos en el área de la lombricomposta y miren lo que tengo aquí, cuéntanos, ¿qué hacen las lombrices? Bueno, lo que hace las lombrices es enriquecer un poco más lo que es la composta, es digerir la materia orgánica digamos ya blandita, no puede morrer porque no tiene niente, así que solo digiere. La finalidad entonces de la composta es acelerar la desintegración para que la lombriz pueda digerir todo esto. Cada cama lleva una etapa diferente. Primero más que nada se pone un desnivel del piso, no tiene que tener digamos fugas del líquido que segregue la lombriz, tampoco tiene que quedar inundado, tiene que tener un drenaje. Esta tubería es para recolección del exibiado, entonces lo primero que se pone es una cama, un acolchado y ya de ahí se pone un sustrato que es de la composta, ya materia en descomposición y ya de ahí se siembra la lombriz. Aquí trabajamos con la roja californiana, es una de las lombrices que se tiene conocimiento de que come mucho más y entonces nos produce mucho más abono. Con más de 3 hectáreas, Ranchito Viejo ofrece a sus visitantes acertada información sobre los problemas ambientales y la importancia de conservar los recursos naturales con un contenido científico accesible y de sencilla comprensión para promover la educación ambiental entre la comunidad. Además de la atención de personas especialistas en el medio ambiente, también Ranchito nos ofrece otro tipo de atractivos. Sí, en el caso les ofrecemos tirolesa, puentes de cuerda, kayaks, incluso pueden venir un día de campo y hacer carne asada, tenemos asadores, terrazas destinadas para un día de campo, igual pueden venir a acampar. Ayúdanos a hacer la invitación para que vengan y conozcan Ranchito. Bueno, yo nada más les diría que es un lugar que vale mucho la pena, hay muchas actividades, todas digamos enfocadas a hacer bien al medio ambiente, obviamente procuramos que no se traiga un liceo, cosas así, ser muy limpios. Y pues actividades, como dice Otiquio, de deportes extremos, pueden traer bicicletas, hay muchos caminos, incluso para hacer senderismos, pasar y pasear en la montaña. Entonces yo creo que es un lugar que vale mucho la pena y les gustará a quien les visita. Para que la gente de Chilpancingo y comunidades aledañas puedan venir a Ranchito, coméntanos dónde está ubicado. Más que nada Ranchito Viejo está ubicado en el poblado de Petaquillas, digamos a unos 50 metros del Corral de Toro. En esa parte, digamos, pasando el Huacapa ya están los letreros que dicen la dirección hacia Ranchito. Más que nada está ubicado atrás de la secundaria Australia 181, entre el deshuesadero y lo que es el Corral de Toro. Vengan a Ranchito Viejo, un parque para la educación ambiental, naturalmente divertido. Cada una de sus instalaciones están dedicadas al cuidado del medio ambiente, pero si eres una persona que además disfrutes de los deportes extremos, Ranchito Viejo es tu mejor opción.